Si la tortilla vaya a verla, si que nadie la detenga, si la solfa mi pelo, donde mi paso la... ¡Sí! ¡Ay, tan tramposa la profesora! Le quedó aquí. Le quedó a usted, no a Rosé. No a Rosé. No a Rosé. No a Rosé. A mi mamá. Bueno, a mi mamá. A ver, ajá, alguna variación. ¿Cómo lo hacemos ahora? Ahora vamos a pasar dos sortijas. Dos sortijas sin que se caigan, sin que se desprendan, ¿sí? Voy a comenzar. Comiencen a cantar. La sordija vaya, venga, sin que caiga. Y todos suponérsela. Si la solfa mi pelo, son dos. La sordija vaya, venga, venga, sin que nadie la detenga. Si la solfa mi pelo, son dos. La sordija vaya, venga, sin que nadie la detenga. Si la solfa mi pelo, son dos. La sordija vaya, venga, 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 venga. ¡Venga, venga! Venga, 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 venga. Venga, venga. Venga, venga, venga.